Andrea, ¿qué fue lo que le ocurrió a la actriz, bellísima además, Ailín Moreno? Y que admiramos y por supuesto también por el hecho de ser mujer y de haber hecho esta denuncia también, estamos muy orgullosos de esa valentía. Mira, Ailín fue víctima de una golpiza por parte de su pareja, denuncia ella, el artista Alejandro García. Su exnovio sigue en libertad, eso ocurrió en México, le dio una golpiza, la dejó fracturas desplazadas de los huesos, de la nariz, del piso medial, de la órbita izquierda, traumatismo de ojo, bueno, realmente fue terrible, no me imagino psicológicamente también para ella y ahora está contando su historia, Ailín es muy valiente, Luis Carlos. Pues Ailín está con nosotros, Ailín, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora acá en la FM. Gracias, gracias a ustedes por abrirme este espacio, muchas gracias. Ailín, hemos visto, y después de sus declaraciones ayer, que salieron a la luz pública, hemos visto una gran acogida del público y de la gente respaldándola y apoyando a las mujeres que salen como usted de la oscuridad y cuentan sus casos. ¿Qué la llevó a contar lo que le ocurrió a usted? Bueno, básicamente porque ya me estaba enloqueciendo, yo todos los días pensaba en no puede ser posible que yo haga una denuncia ante las autoridades, pase un mes y medio y esta persona que me agredió, Alejandro García, llega al libro. Ya toda mi familia, mis amistades me decían, Ailín, lo tienes que hacer público en Colombia, tienes que hacer que también la sociedad sepa quién es él, que otras mujeres hablen, si hay otras víctimas hablen para que apoyen el caso, igual si hay otras mujeres en sus casas sufriendo maltrato por sus esposos, chicas por sus novios, por sus parejas, que hablen. Esto es muy difícil porque sé que me enfrento como al escarnio público también, porque hay gente cruel que hace comentarios machistas, pero también hay mucha, mucha gente que apoya y es solidaria. Yo me tardé un mes y medio para poderlo hacer porque las primeras dos semanas estaba absolutamente incapacitada, ni siquiera manejaba yo mi celular, y con el tema de mi ojo izquierdo no lo podía ni abrir. Ya luego poco a poco he ido recuperando la visión con mi ojo izquierdo y ya en la casa de una amiga, entendiendo un poco toda la situación, empoderándome poco a poco de esto, porque es una situación que yo pensé que a mí nunca me iba a pasar, me sentí absolutamente ajena a un caso de violencia, pues porque uno ve que esto lo ve como algo que le pasa a otras mujeres, que a uno no le va a pasar nunca, independientemente de que seas una mujer independiente, que trabajes, que tu novio no te mantenga, pues mira, hay vulnerabilidad siempre de la mujer, que no es como uno lo ve de afuera y lo prejuzga, como mucha gente me ha escrito de, ay, si le pasó es porque ya antes le había pasado, eso no llega a una golpiza de una sola. O sea, pues sí, sí, sí puede llegar a una golpiza fuerte de una sola. Yo llevaba muy poco tiempo con esta persona y nunca me había golpeado. Era una persona celosa, sí, sí me peleaba porque no le contestaba el WhatsApp, si no le contestaba estaba grabando, se imaginaba que le ponía los cachos con todos mis compañeros actores de novela. Tenía como esa inseguridad, pero nunca me empujó, nunca nada que a mí me avisara que tenía estos niveles de violencia. Ay, Ailín, ¿qué fue lo que ocurrió? Hay algunos de nuestros oyentes que conocen la historia, pero la mayoría del país recién está despertando con su muy dolorosa historia. ¿Por qué no nos cuenta qué fue lo que ocurrió? Hubo el 23 de julio, un lunes, hubo una reunión en su apartamento, comparte con mi manager, como a partir de las 11 de la noche empezó toda la discusión, a mí me tomó por sorpresa porque él me decía que le dejará ver mi celular, que le dejará desbloquear para poder ver mi Instagram, y yo le dije que no. Entonces él agarró como la fuerza a mi mano a poner la huella, poner el dedo a las malas. Y entonces yo quité la mano y le dije que no, y ahí empezaron como palabras fuertes que no voy a decir al aire, de hija de tal cual, lo que sea, que está escondiendo, eres una perra, lo que sea. Y yo me sorprendí, me quedé callada, había otro actor ahí en la fiesta que vio y me dijo, Ailín, no se deje tratar así, Alejandro García está siendo muy grosero, y la novia de ese chico también me dijo como no, o sea, ¿qué le pasa a él? Yo ya como que me indigné, pero él se llevó mi celular, se encerró en el cuarto con mi celular, al rato regresó, me entregó el celular, no lo pudo desbloquear, y todo continuó así, pero él seguía, seguía fastidiándome, seguía haciendo grosero, hasta que yo me sentí incómoda y decidí empacar mi maleta. Dije, me voy a ir, yo no tengo necesidad de estar acá, me voy para donde una amiga, me voy para Colombia, para un hotel, lo que sea. Él extrañamente empezó a grabar audios de la pelea y ponía el celular a un lado mientras yo empacaba y lloraba en la pelea, como grabando hacia un ladito, como convencido que yo no me daba cuenta, yo estaba tan dolida que no me importó que lo hiciera, y me dijo, esto ya me ha pasado antes y usted no me lo va a hacer. Yo me voy de esa casa, cuando estoy abajo, caigo en cuenta que por la premura de la situación no saqué una bolsa con mi pasaporte y unas sandalias, me regreso a la portería del edificio, le hablo y le digo, Alejandro voy a subir, él llama al portero del edificio y le dice, no la deje subir, no la deje subir. Yo tengo llaves y del apartamento, pero de todas maneras, pues, me quedo sentada, humillada, como un perro arrimado ahí en las escaleras de la portería de 3 de la mañana a 7 de la mañana, sin saber qué hacer, porque yo le decía, si me voy para un hotel, voy a necesitar mi identificación, si llevo para Colombia, me la van a pedir. Acá no hay nada, me decía, acá no hay nada, en algún momento veo que tira una de mis sandalias por el balcón, entonces yo me sentí como tan humillada y tan echada, yo decía, pero ¿qué le pasa? Y todo el tiempo discutiendo por WhatsApp, tratándome mal, insultándome de todo, al final yo ya le decía, mire, mándenme las cosas por el ascensor, yo le dejo las llaves acá, lo que sea, pero ya estoy cansada. El portero ve todo esto y me dice, pues señorita, usted técnicamente nunca se fue. Suba. Suba por su identificación, por las cosas que se le quedaron. Yo subo, abro con las llaves que tengo, llego a su habitación y me encuentro con que Alejandro García otra vez tiene el celular en la mano y otra vez va a intentar como grabarme. Yo ya cansada de eso, voy hacia él y con la mano le empujo el celular, le digo, bueno, ya no me siga grabando más. Él se quita de donde está, yo me voy al rincón donde tengo mis cosas y estoy sentada en la cama, eché todas las cosas que tenía en un bolso grande que tenía y en el momento menos esperado es cuando siento, porque ahí ni siquiera estábamos discutiendo, o sea, algún momento de silencio, siento sorpresivamente su mano agarrándome del pelo y del cuello, me tira al piso y con insultos me empiezo a arrastrar por el pasillo. Yo siento mucho miedo, intento soltarme, trato de girar, mando mis brazos para defenderme, pero él es un hombre grande, él mide uno 90 y pues es grande, yo mide uno 60 y peso 48 kilos. Pero con todas mis fuerzas loché para soltarme y empecé a gritar y a pedir auxilio a mi manager que duerme en otro cuarto y yo le decía, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Alejandro García abre el ascensor, el ascensor es de esos que llega al apartamento y me tira el piso del ascensor y recuerdo como su mano abierta me golpea al lado izquierdo de la cara, turísimo. Es un momento sorpresivo porque a mí esto nunca me había pasado. Yo lo volteo a mirar a él como no, no puede ser, ¿qué es esto que me está pasando? Yo sigo gritando, sigo gritando, pidiendo auxilio y siento otro puñetazo en la cara que ya ese me aturde por completo, yo ya no tengo claridad cuántas veces este hombre me siguió pateando porque tengo morados en todo el cuerpo, en la cara me seguía golpeando puñetas, no sé cuánto tiempo, yo solo sé que yo le decía, no me peguen, soy yo, soy yo, Gabriel, por favor, ayúdenme, Alejandro me está pegando, ayúdenme. No sé, no sé si fue diez minutos, si fue un minuto, no sé cuánto tiempo pasó porque yo perdí el sentido del tiempo ahí, no sé. En un momento sale el hermano de mi manager y lo mira, mira a Alejandro, Alejandro para y en ese instante yo salgo corriendo a tocarle la puerta a mi manager y le toca la puerta y le digo, ayúdenme, por favor, Alejandro me va a matar, me va a matar, ayúdenme, por se lo suplico, háblame la puerta. Mi manager me abre la puerta, entro a su habitación y Alejandro se viene a decirme llorando, usted está loca, Aileen, usted es una loca, mire lo que me hacía hacerle, usted está loca. Yo ahí tenía demasiado miedo, dolor, empiezo a sentir mucho dolor. Él se va del cuarto, mi manager me dice acuéstese y me pone la cobija encima y yo estoy así acostada, pero yo le decía, me duele mucho mi cara, lléveme en el hospital, me duele mucho mi cara. Y él no decía nada y yo le decía, dígame la verdad, usted lo conoce hace muchos años, él ya había hecho esto, usted sabía que él era así porque no me lo dijo. Y mi manager no me contestaba nada, salió de la habitación y yo me volteo a mirar al espejo y ahí es cuando veo cómo estaba. Tenía la cara llena de sangre, no me abría un ojo, y ahí siento que me voy a desmayar. Aileen, ¿qué ha sabido de este personaje? ¿Le ha tratado de contactar? ¿El tipo es mexicano? ¿Perdón? ¿Qué ha sabido usted de este personaje? ¿Le ha tratado de contactar? ¿Ese tipo es mexicano? Es colombiano, es caleño. ¿Por qué las autoridades no hicieron nada desde ese momento a hoy? Las autoridades se han hecho, yo denuncié los hechos ante la delegación de Cotemoc y ahora la carpeta de investigación está en la fiscalía, en el búnker de la fiscalía de la colonia de doctores. En el momento que yo llamo al 911, sí llega una patrulla, pero no se lo llevan. Y el policía me dice que si estoy segura de denunciarlo, que porque las mujeres denuncian y luego se arrepienten, que porque los quieren. Yo le digo, míreme cómo me dejó la cara. O sea, yo no podía creer que un nuevo policía me estuviese preguntando si yo estaba segura de denunciar a mi agresor. Y en el momento de tanta adrenalina, de tanto dolor, de tanto caos, que te pregunten eso, te conflictúa más. No tienes claridad de nada. Cuando yo logro llegar al hospital, una amiga llega y en ese mismo momento haremos la denuncia. Pero esta persona sigue libre. Aileen, ¿cómo será el proceso judicial? ¿Quién es el competente? Aileen, ¿cómo será el proceso judicial? ¿Quién es el juez competente? ¿La jurisdicción dónde va a estar? Es el búnker de la fiscalía en la colonia de doctores, que es la fiscalía encargada de delitos de violencia impropatiliar. Aileen, ¿y las autoridades colombianas? Usted habló con las autoridades colombianas, con el consulado, con la embajada de Colombia en México. ¿Qué le dijeron, Aileen? Sí, que lo tenía que denunciar, que igual eso era un derecho que yo como víctima tengo, que no me quedara callada, que contara con su apoyo. También he tenido apoyo psicológico, he ido a unas charlas que da el consulado. Pero igual, pues yo aparte he tenido que pagar un abogado penalista y me dicen que como los hechos ocurrieron en México, se lleva el proceso en México, que no lo puedo denunciar en Colombia. Aileen, ¿qué sigue después de esto? Después de las reacciones en redes sociales, después del acompañamiento que le hemos hecho en los medios de comunicación, ¿qué espera usted que ocurra? Espero y tengo fe de que como la gente ha sido solidaria, los medios han sido tan solidarios, que esto haga eco, haga eco ante las autoridades mexicanas y puedan presionar para que se haga justicia en este caso, que el proceso ande, que sea tan evidente el hecho de que fue víctima de Alejandro García, que puedan consignarlo y que más mujeres se atrevan a hablar, se atrevan a hablar que han sido víctimas de maltrato, que como yo lo viví en carne propia, sé lo difícil qué es, lo doloroso, lo confuso que puede llegar a ser la rabia, que uno siente el dolor de que le haya pasado a uno, pero que eso no nos puede ganar y que tenemos que denunciarlo ante las autoridades, contárselo a nuestras familias, que nuestras mamás, nuestros papás, nuestras hermanas, hermanos, abuelos, tíos, todos sepan que fuimos víctimas de un agresor y que socialmente se sepa quién es el agresor, que nos tenemos que unir porque si yo hubiese sabido que él tenía estos comportamientos, no me hubiese fijado en él y me estaría evitando toda esta pena y este dolor, yo lo hago para evitárselo a otras mujeres y si es un llamado a que seamos solidarios mujeres, si un hombre pega una vez, pega dos veces y si le pega a una mujer, a esa mujer no es la única a la que lo ha violentado, por eso hay que denunciarlos. Ay, Aileen, nos rompe el corazón su relato, usted es una valiente, muchas gracias por dedicarnos un tiempo y por ser un ejemplo para todas estas mujeres que la están escuchando a esta hora acá en la FM. Muy gentil, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por abrirme este espacio, muchas gracias. Aileen, gracias. Gracias.